Y farándula, les comento que hay que dar eliminados en el último desafío a muerte del desafío 20-24. Natalia y Vi dan sus reacciones en día a día acerca de lo que fue su paso por el reality de los colombianos y cómo toman irse a puertas de una gran final. La entrenadora online es la primera en comentar, por lo que asegura que se siente feliz. Hicimos una pista muy chévere, aunque no quería competir contra Darling, tocó, pero nunca la vi como un rival y fue una pista muy chévere. Por su parte Vi recalca que se siente un poco golpeado. Estoy alegre de haber venido a competir en los 20 años, yo estuve en los 15. Ante esto, era eliminado recalca que tiene un tatuaje delusivo a esa primera edición en la que estuvo. Con respecto a por qué seleccionó a su compañero del ciclo dorado, Natalia cuenta que parece un hombre que a pesar de ser un buen jugador, es muy competitivo. Además de eso, siempre he dicho que el desafío no solo son las pruebas, sino también el ser humano. De hecho, presentadores le recordaron lo mal que se portó con Alexander durante su paso por el desafío y allí delante de todos le pidió perdón en vivo. También le recordaron la relación que tuvo con Kevin. Allí la ex participante comentó que guarda todas las cosas bonitas que vivió con Kevin. Alinte también le recordó que ella siempre le echó los perros desde el principio, dejándola bastante sorprendida. Natalia también confesó que Kevin siempre fue muy especial con ella desde el principio. De eso lo guarda en su corazón los mejores momentos. También Natalia habló de Santi, que se arrepiente de la manera como lo trató, ya que lo conoció muy bien y se dio cuenta de la gran persona que es. Gracias por ver el video.